Salva Vidas Musical para tiempos de contingencia, viaje trasatlántico hasta España para platicar con Yanara Espinosa, From Woman de la banda Papaya, que tiene nueva música y muchos planes para este 2021. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Gaba, mi niña? Tenía muchas ganas de conocerte y muchas ganas de poder establecer una pequeña conexión con México, con todos los proyectos papayescos que tenemos entre manos. Por supuesto. ¿Cómo te trata el confinamiento? ¿Cómo van las cosas por allá? Bien, la verdad es que ahora mucho mejor. En el momento del confinamiento yo siempre se lo cuento a las personas y digo que fue realmente para mí fue un buen momento en el sentido de que paré de hacer un millón de cosas y me centré más en la parte artística, que es lo que importa, ¿no? Tenemos que concentrarnos en hacer canciones porque si siempre estamos haciendo vida social, si siempre estamos saliendo, yendo a conciertos, dando conciertos, no nos paramos tampoco a escuchar lo que tenemos que decir más nosotros mismos, los artistas. He hecho guiones, he publicado mi primer libro, ha salido todo el EP, este nuevo que acabamos de sacar de Papaya de La Reina del Amor. También ya tengo preparado ese siguiente disco que va a venir, que ya te desvelo el nombre que se llamará Caramelos y Venenos. Se han hecho bastantes cosillas en el confinamiento, más o menos intenté mantener una rutina un poco como en la cárcel, me levantaba, me duchaba, me ponía un poco de rutina para no perder el juicio, ¿no? Dentro de esta locura. Yo creo que pude sacarle un poco el jugo papayesco para los siguientes discos. Confirmo, aparte está increíble Caramelos y Veneno, la nueva producción de la cual ya queremos escuchar y obviamente pues estamos muy felices de La Reina del Amor. Pero en este trayecto que nos compartes, ¿qué temas han atrapado tu atención? La música, la familia, lo que es importante, ¿cómo te ha ido con eso? Hombre, yo creo que independientemente de la pandemia, yo creo que desde muy pequeña siempre fui un ser muy entregado al mundo en ese sentido, ¿no? Siempre he tenido como una conexión con las cosas, siempre he conectado bien con las personas, entonces lo que ha sucedido a lo mejor ahora la gente está más delicada, quizás más sentimental, que eso también nos viene bien a los artistas, porque creo que hemos aprendido también a valorar más cosas, el sentido de ir a un concierto, el simplemente hecho de abrir una pista de baile, poder estar con nuestros amigos, le ha servido a todo el mundo para valorar más todas esas pequeñas grandes cosas de la vida. Sí que sabe que haría la conclusión de que mientras más difícil sean las cosas, los artistas tenemos que escucharlo y seguir para adelante, porque ya ha estado complicado desde que empezaron a crearse internet, por ejemplo, por poner un ejemplo, la industria la música ya fue decayendo, ¿no? El problema de la piratería, ahora con menos conciertos, si antes lo teníamos difícil, ahora lo tenemos más difícil todavía. Y también que yo creo que hoy en día la información va muy rápido, es muy efímera, con la tecnología la gente atiende más al móvil, tenemos más internet en casa, a lo mejor apetece verlo por internet y no lo a los sitios. Yo diría que la conclusión más importante es que ahora que es más difícil que nunca, nos involucremos todos, tanto el público como los artistas, para conseguir que la música siga y no desaparezca la historia. Que nos juntemos porque esto es una cosa que nos conecta, nos interfiere a todos los países de distinta manera, pero que a todos nos afecta y más en el ámbito cultural, que es una cuestión que está muy conectada con la sociedad. Por supuesto. Y a estas alturas, ¿cómo ves el panorama musical en pandemia? Se está produciendo mucha música. Claro, y además que ahora que todo el mundo ha salido como de un poco estamos saliendo de esa pandemia, ya hay más discos de lo normal, está todo muy efervescente, a la vez que la gente recibe las cosas de una manera efímera. Entonces es complicado conectar esas cosas. Yo lo aprovecho en mi discurso, en las entrevistas que tienen que ver con mi música, estoy aprovechando un poco de contar eso. Hay gente que habla de política, hay gente que habla, yo qué sé, de homosexualidad. De todo, yo siempre intento no entrar mucho en los temas delicados, pero sí defender el terreno nuestro del arte que es lo que nosotros tenemos y con lo que nosotros nos ganamos la vida y que también a la vez es nuestro sueño. Y es algo bonito, que estamos compartiendo con más personas, no es como cuando vas a un trabajo, trabajas, te llevas el sueldo a casa. Esto es para todo el mundo. Entonces es un momento complicado y yo estoy aprovechando un poco de que mi discurso llegue en lo más posible a las personas para que se motiven y estemos todos en la misma onda. Me late tu energía, Yanara. En un ejercicio de retrospectiva, compártenos tu historia, Violeta Vil, el trabajo en equipo. ¿Cómo ha sido el camino? Yo empecé muy jovencita a tocar en escenario y me di cuenta de que cuando me subí en escenario por primera vez con 14 años a tocar con mi primera banda, me di cuenta de que ese era mi lugar. Sentí como esa cosa de esto es, no sabía el qué y nunca me llegué a creer que me iba a dedicar a eso hasta que pasaron muchos años y gracias, como tú bien dijiste, a mi primera banda, Violeta Vil, nos fue muy bien y empezamos un poco a sacar la música underground, siendo que es un grupo que no encaja en España, que quizás ustedes entienden más de ese estilo de música, porque hay otro tipo de cultura musical quizás más mezclada aquí, es más característica, más pop en español, muy claro en su estilo. Pues comenzamos a girar un poco por España y empecé a descubrir grandes escenarios, a hacer buenas conexiones, a conocer a grandes periodistas, a tener un público maravilloso. Pero claro, como luego en Violeta Vil la líder es una persona que es polifacética, ella también viene del mundo del diseño, no tenía mucho tiempo para dedicarle. Y bueno, cada uno va tirando a donde va tirando, pero gracias a tocar en esos escenarios y a vivir esa experiencia, me di más cuenta todavía de que quería hacer eso. Entonces empezaron a crear mis propias canciones y las íbamos metiendo algunas en Violeta Vil y luego ya hasta que se formó el proyecto Papaya de manera casi que natural. Luego ya fue esa segunda etapa cuando ya empecé a girar otra vez, descubriendo lo que era ser líder de una banda, porque siempre había estado al otro lado haciendo solo música, entonces en este caso tienes que estar cantando, tocando, gestionando los viajes y además que los músicos indies y los underground tenemos que hacernos todos nosotros. Más cuando no tenemos dinero, no tenemos dinero para pagarle un gran equipo que trabaje y incluso hasta los sellos independientes de qué mejor les va, tampoco tienen un dinero para pagarle a la gente. Entonces lo bueno de eso es que aprendes mucho a hacer las cosas y mientras más aprendas, mejor trabajas en equipo. Hecho de menos no seguir tocando con Violeta Vil, pero también fue una suerte conocerlos para hacer un puente hacia lo que es la creación de Papaya. Y la conjunción de todo me ha llevado, sin darme cuenta, a estar tocando. Lo que pasa es que claro, ahora no, ahora estoy tocando. Pero que ha sido una época muy bonita, tanto una como otra. O sea, han sido para mí como tres etapas. Cuando eres joven y descubres que ese es el sentimiento, que tú quieres estar en un escenario. La segunda etapa, Violeta Vil, que con un grupo underground consigas un poco en España, que no está tan mimetizado con otros géneros tan psicodélicos, quizás están más diferenciados. Pues conseguir el placer de vivir esa experiencia, de tocarlo luchando, siendo mujeres, enfrentándonos al escenario, a las cosas. Y luego la tercera etapa, que es cuando llegan las canciones propias, que me doy cuenta que cuando empiezo a hacerlas, funciona. Y bueno, como ya tienes más claro tu sueño porque has recorrido las otras dos etapas, la cosa casi que sale de forma natural. Y ahora pues esperando cuarta fase, que creo yo que ya quiero tocar. A mí lo que me gusta es tocar, hacerse feliz a la gente. Quiero vender discos, que el negocio de la música sigue adelante. Y ahora estamos formando un sello con mi socia para apoyar también a esos artistas que son menos conocidos que Papaya y que Violeta, intentar echarles un cable. ¿Cómo se llama el sello? Agua en Marte. Esa gotita en ese planeta absurdo. ¿Qué es donde sale tu libro? Sí, claro. Mi idea era empezar a autoeditarme, un poco darlo a conocer. Y cuando la cosa estuviera más firme, pues ya hemos sacado un primer disco de un artista, que es Álvaro Sánchez, del grupo Las Personas. Y tenemos a algunos, dos, tres más chavalitos de distintos géneros, pues fichados para ver qué tal va la cosa. Lo que pasa es que va lento, pero va. Genial. ¿Y qué opinas sobre los cambios dentro de la industria musical? La verdad es que aquí, por ejemplo, está bastante diferenciado el tema de... Bueno, hay como tres cosas, ¿no? Que serían los sellos independientes, los sellos como semi-independientes, por así decirlo, y luego el mercado de la industria más grande está copada absolutamente por la música latina. Entonces, ante algo que no vas a competir ni que quieres competir, te tienes que conformar con ese espacio que hay. Que hay grupos hindi que son muy conocidos aquí y les va muy bien, ok. Que nosotros, ¿cómo nos va a ir? Eso no lo sabe nadie. Yo creo que lo importante cuando uno hace música, hacerlo desde el corazón, lucharlo, y ya se verá. No hay que estar pendiente de cómo va la industria. Es guay estar informado, pero es que también cuando una de las carreras musicales con las que yo he comentado de gente que ha llegado bastante lejos y de los que no lo han llegado también, eso es una ruleta. Eso no tiene una fórmula exacta, no tiene que ver con el momento que esté viviendo el mercado ni seas independiente, ¿no? Eso es suerte, trabajo, ganas, tocar, tocar y tocar y a ver qué pasa. Lo importante es hacerlo desde el corazón, ¿no? Que al final lo vas a hacer igual, te den dinero, ¿no? Una cosa que lo vas a realizar igualmente. Claro. Cuéntanos sobre tu conexión con Chile. Pues mi familia son mezcla de canarios y chilenos. Emigraron a Fuerteventura, que es la isla más desierta que hay en el archipiélago canario, compuesto por siete islas. Hace muchos años eran los primeros chilenos que llegaron allí y ya empezaron a tener familia. Yo me crié allí toda la vida y fui solo una vez a conocer Chile. Me quedé tan enamorada que me quise quedar con 10 años. Y llamé a mis padres y les dije que me quería quedar. Y dije, claro, casi se mueren. ¿Cómo te vas a quedar? Y fue un año precioso porque, recuerdo, Canarias está enfrente de África y tiene una especie... Es como ni es África ni es España. Un tierra de nadie, ¿no? Sería un poco en medio... Y la verdad es que nos criamos bastante en el salvajismo. Entonces, al viajar a Chile conocí la política, la gente como se tiraba a las calles, le preocupaban las cosas, se manifestaba. Entendí lo que eran las clases sociales, cosas que en Canarias no existe eso. Casi ahí todos vamos igual, debe ganar lo mismo. Todo da igual, ¿no? Es como... Aprendí de música, vi que había músicos buenísimos callejeros. Conocí lo que era tocar un instrumento, empecé a tocar allí. Mi abuelo me regaló mi primera guitarra. Gracias a eso, pues, un poco fue llevándome la vida también, gracias a ese año. Y la verdad es que es una conexión muy bonita en ese sentido. Tengo mucha familia allí. Y bueno, y espero pronto poder ir para allá y sobre todo a llevar mi música, que al final, coño, yo tengo sangre chilena y quiero que mi música también esté en Sudamérica, no solo por la radio, sino que presencialmente. Y a México tengo muchas ganas de ir, que me han hablado muy bien, que es la cuna de la música, que la gente es maravillosa y tengo muchas ganas de ir. Te va a ir increíble acá con Papaya y con todos los proyectos que traigas. Y cuéntanos sobre No me quiero enamorar, corazón abierto, este par de producciones. En este momento, ¿cómo te sientes emocional y creativamente ahora que estás armando nueva música? Es una cosa curiosa porque me siento por una parte como más preparada debido al bagaje adquirido, pero por otra parte, también he hecho un poco de menos la espontaneidad de cuando empiezas a hacer canciones limpias, como le digo yo. Cuando nadie te conoce, cuando las haces solas. Ahora ya, por ejemplo, el segundo disco, corazón abierto, ya está un poco más pensado y es más capricho. Y el tercero ahora, pues quiero que sea más rockero, más de directo. Tenemos un batería muy bueno de Venezuela que ha llegado. De hecho, creo que del grupo español solo hay uno. Argentina, Chile, Canaria, La Rioja y Venezuela. Somos bastante disparatados. Pero bueno, ahora mismo me apetece mucho más. Quizás ahora me estoy fijando más en las letras. Sí que noto un cambio de que quizás ahora las letras no son tan pasionales. Ahora son más sencillas y a la vez más reivindicativas, ¿no? Por el momento que yo creo que cuando uno va haciéndose más grande, como que quizás te fijas más en las cosas y preparas un poco más el discurso. Que es lo que, por una parte, pierdes frescura, pero por otra parte, ganas en conocimiento. Y quizás sea un poco más pretencioso este tercer álbum. Caramelos y Veneno. ¿Y cómo te gusta contar las historias? Ese momento en el que se convierten en canciones. Pues la verdad es que no me doy mucha cuenta. Me doy más cuenta cuando ya estoy tocándolas en directo y digo, coño, esta canción la hice yo. Y la veo como que tienes un hijo y lo desconoces. O sea, te involucras, pero luego lo abandonas, lo recuperas y dices, es mi hijo. Es como una sensación un poco extraña. Pero la verdad es que ha sido bastante natural todo. Tampoco pienso mucho en las letras. Me salen y no me gusta seguir. O sea, si hago una letra, la hago en unas horas y ya, fuera. Y ya no me pongo ahí a darle vueltas, porque para eso me dedicaría a escribir biblias o novelas o otra cosa. Yo creo que las canciones tienen que ser espontáneas, frescas y auténticas. Contar las cosas de una manera que yo creo que es lo difícil del pop. Esa es mi obsesión ahora, intentar con cosas sencillas contar cosas importantes, pero a la vez normales. Por supuesto. Y disfruté mucho tu libro Papayerías. Sí, te gustó. Es increíble. Es un poco loquito. Sí, lo que hablas del tiempo, esta manera de compartirnos tus reflexiones, tus momentos, el test con el que abre amor o sexo. Ese momento en el que nos permitimos echar un vistazo interno y saber cuáles son estas cosas que nos hacen ser lo que somos. Claro, y sobre todo tomárselo con humor. Realmente es un libro un poco cómico en el sentido de que no de manera seria. A lo mejor si alguien no tiene sentido común o no sabe coger el doble sentido, a lo mejor se asusta porque dice ¿Qué coño está diciendo? Esta tía está loquísima. Y me lo dicen también. Pero me encanta que digan que estoy loca porque realmente lo estoy. Confirmo. Y no creo que sea nada malo estarlo mientras aportemos cosas a este mundo buenas. Sí, relajarnos mucho y no tomarnos las cosas tan en serio. ¿En qué otras ondas estás? Sí, pues ahora mismo estoy sobre todo por buscar más curro como hay un poco de déficit de actuaciones en directo hasta que la cosa no se normalice. Ahora estoy un poco obsesionado con hacer guiones. Guiones a lo mejor para cortometrajes, para microteatros, cosas cómicas que he visto, que he vivido o que veo y de cierta forma exagero, le meto un poco de ficción. Ando en eso porque realmente yo empecé, aparte de tocar en directo cuando tenía 15 años, luego más tarde me fui a estudiar cine. Lo que pasa es que me dediqué tanto a la música y me fui a vivir la vida, a tocar, a sentir que no terminé de ejecutar esa carrera que yo quería hacer, que realmente era cine. Que no me arrepiento porque realmente he sido muy feliz. La música me ha dado momentos muy guays, pero ahora me gustaría un poco también combinar con las otras cosas. Además, todo tiene el mismo núcleo, que todo es compartir experiencias con las personas. Entonces siempre me ha parecido algo necesario si lo tienes, compartirlo con la gente. Casi que obligatorio. Regresando un poco a la música, La Reina del Amor, estos tres tracks son el adelanto de Caramelos y Veneno o es punto y aparte? Pues sería un poquito de las dos cosas. Puede ser un poco una intro de lo que sería, pero el disco realmente es más rockero y más complejo, más elaborado. Estas son las tres canciones un poco que yo vi que estaban bien y sobre todo por la variedad y que es bonito sacar un EP y luego sacar un disco. Creo que es un proceso clásico que deberíamos respetar si tienes canciones, aunque si no las tienes da igual. Pero si las tienes está guay y es como el aperitivo y luego el plato principal. Lo veo un poco como en esa secuencia. ¡Perfecto! Pues a mí me encantará darle seguimiento a esta charla. Pues muchísimas gracias. Es un placer y yo lo que más deseo es poder ir a México y compartir la experiencia, tocar las canciones y salir un poco también de aquí de este bucle que a veces nos acomodamos, ¿no? Las personas. Toda la energía para que sea en un futuro no muy lejano. Déjanos las redes sociales para seguirte en la pista. Sí, tenemos en Facebook pues Papaya Banda, luego tengo Yanara Espinosa en Instagram y bueno, y luego Twitter, Papaya Banda. Tenemos, si no que sigan Agua en Marte que es más fácil de recordar y ya ahí salen todas las novedades que iremos sacando y también estamos a propuestas desde México, por supuesto. Finalmente, preséntanos un track para compartir. Sí, bueno, yo le recomendaría a la gente en estos momentos que como hablamos mucho de los artistas y de cómo está la cosa ahora, el tercer track de LDP que se llama ¿Qué haremos los artistas? A ver si lo van escuchando y sienten un poco de rock and roll y nos reivindicamos ahí con fuerza para que todo nos vaya saliendo bien a todos los artistas. Toda la energía, abrazo trasatlántico y ojalá... Abrazo gigante para todos ustedes. Y nos veremos muy pronto. Bueno, Gaba, gracias por todo. Un besito, mi niña. Chao, chao. Alguno no nos gusta cómo pinta la vida.